¡Aguya arriba! ¡Se viva D'Apotice! ¡Vamos a poder seguir! ¡Aguya, ahí! ¡Aguya, ahí la pulmona! ¡Tiene enaddio, ahí está! ¡Se viva! ¡Se muestra la texta de Noche Clayoa! ¡Es cuando es cuando es cuando Coño Lachita! ¡Es una forma que se muestra China! ¡Se viva! ¡Se muestra la texta de Noche Kayoa! Es un incentivo para el señor ganadero Para que siga por ahí cuidando de este animal Porque son camisor